Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de esa gran propuesta que tienen para poder salvar, rescatar, recuperar la industria petrolera de Venezuela. Son muchas las personas que generan opiniones para poder recuperar nuestra empresa, nuestra joya de la corona. Sin embargo hay muchas estrategias que tienen que darse para poder recuperarla. La reciente cumbre entre la Unión Europea y la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en Bruselas representó una oportunidad, o una ocasión mejor dicho, para que Europa construyera nuevas alianzas en la escena mundial. La propuesta de la CREC-CELV2, que permitía a los países caribeños convertirse en copropietarios de los yacimientos de petróleo y de gas probados y perforados de Venezuela, es un avance importante, aunque poco divulgado, de los países de la CELAC, que merece el apoyo europeo. Esto, escuchen señoras y señores, representa un cambio de paradigma en la relación entre las naciones caribeñas y Venezuela. En lugar de ser compradores y vendedores pasivos de petróleo y de productos refinados, los países caribeños participantes tendrían un interés personal en ese desarrollo, mantenimiento, capacidad, productividad y producción. En la actualidad, muchos de estos yacimientos permanecen inactivos, escuche, están inactivos por falta de inversión y por falta de mantenimiento, lo que representa una oportunidad perdida tanto para Venezuela como para la región. Ojo, esto es lo que dice el informe, ¿no? Al invertir en los yacimientos de petróleo y de gas, marcados con antelación en condiciones preferentes, las naciones caribeñas asumirían una participación en los barriles bajo tierra, liberando un vasto potencial para la seguridad energética de la región, al mismo tiempo que apoyaría la rehabilitación y el desarrollo de la industria del petróleo y del gas en Venezuela. Una vez establecido el consorcio de países caribeños participantes, ellos entablarían negociaciones con Venezuela sobre dichos yacimientos concretos que se pondrían a disposición, así como sobre la cuantía y las condiciones de las inversiones requeridas, aunque mucho dependería de los yacimientos concretos de que se trata de las evaluaciones técnicas y de la velocidad de inversión. Debería ser posible que la producción comenzara en un plazo de 18 meses, es decir, año y medio. Se espera que este consorcio CRES sea libre de elegir a PDVSA como socio de producción y traer a un tercero para que desempeñe este papel. También se prevé que hasta que aumente y se recupere la capacidad de refinado en Venezuela, el consorcio CRES II podría acceder a capacidad de refinado para su petróleo en lugares de la región, convirtiéndose las islas del Caribe que disponen de capacidad en el Caribe como centros logísticos. Para las naciones caribeñas, esta iniciativa representa una oportunidad transformadora al convertirse en copropietarios, escuche la palabra, copropietarios de los activos venezolanos. Pueden asegurarse el acceso a suministros energéticos accesibles, reduciendo su vulnerabilidad a las fluctuaciones de mercado petrolero internacional. Esta mayor seguridad energética actuará como catalizador de crecimiento económico, promoviendo la estabilidad y el desarrollo dentro de la región. Además, esta asociación, según el informe, ofrece una oportunidad para la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos, lo que permitirá a los países del Caribe reforzar sus propias industrias energéticas. La propuesta del CRECI también beneficia a Venezuela, según el informe, donde años de problemas económicos y agitación política han afectado negativamente a la industria del petróleo y del gas. Al acoger a los países caribeños como copropietarios, repito, copropietarios, e inversores, Venezuela recibiría el capital y la experiencia que tanto necesita para rehabilitar y desarrollar su sector energético. Esta colaboración podría reactivar la producción de petróleo y de gas en Venezuela, propiciando el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos, al tiempo que fomentaría la integración y las cooperaciones regionales. Para el asediado sector energético venezolano, la propuesta también aprovecharía el impulso del reciente acuerdo que fue firmado por el país con los gigantes energéticos europeos ENI y Repsol, que permite la exportación de líquidos de gas natural o de condensados a otros mercados. El acuerdo llega tras años de conversaciones con la empresa italiana ENI y la española Repsol, para obtener un permiso de exportación de condensados, un subproducto de operación de producción del gas natural en Cardón 4, empresa que dirigen conjuntamente. El proyecto Cardón 4 ha aumentado hasta 500 millones de pies cúbicos de gas natural al día en este año 2023, teniendo un incremento del 31% más que en el año 2019. Sin embargo, una condición crítica para la propuesta de Cresci, salga adelante, podría rescindir en el apoyo europeo al levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela por los Estados Unidos. Resulta alentador que la declaración del presidente francés Emmanuel Macron en la cumbre de la CELAC, pidiendo que levantaran las sanciones, indique un avance positivo a la eliminación de dichas barreras. En otras palabras, el abogado que está gestionando ante la Unión Europea la eliminación de las sanciones, es el presidente francés. Recuerde que yo a ustedes les dije cuando se dio la cumbre de la CELAC, que el presidente francés ya estaba cansado de ver que la oposición venezolana no estaba haciendo su papel, y por ende, al ver que las sanciones no estaban produciendo ningún efecto, él está proponiendo actualmente que se elimine. De esa manera, las empresas ENI y Repsol, la italiana y la española, podrían beneficiarse al eliminar las sanciones con las compras de petróleo y de gas, que están siendo afectadas a nivel internacional por el conflicto entre el país de la R con el país de la U. Ante ese problema, señoras y señores, pues andan buscando esto. Palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que dice el informe? El informe de la CRECI dice que el objetivo sería que Venezuela privatice algunos campos, algunos sitios donde se encuentra el gas y el petróleo, y empezar a trabajar con esos pozos, con ese recurso mineral, y empezar a trabajarlo en sociedad. Obviamente, obviamente, se cierra hablando de lo vital que sería quitar o levantar las sanciones, porque de lo contrario, pues todo quedaría a medias. Sin embargo, la ventaja de la privatización es que las empresas que vengan a invertir, que en este caso son varias empresas de las zonas del Caribe, estarían dispuestas a invertir, a poner capital, a poner personal para hacer el trabajo, y de repente podría aumentar la producción petrolera y mejorarle el caminado a Nicolás Maduro. Obviamente, eso no es lo que nosotros queremos, pero también queremos vivir en un sitio donde haya prosperidad, donde haya buena fuente de empleo, donde vuelva a tener Venezuela esos recursos que tanto necesitamos. Y ante la indolencia del pueblo, y eso sí hoy tengo que ser claro, de no salir a protestar, de no ser enfático para sacar este régimen, ante la indolencia de los militares que no quieren actuar en pro de la liberación del país, ante la indolencia de los países vecinos que golpean, que observan cómo golpean a la esposa, cómo golpean al niño pequeño, cómo es violencia, y no hacen nada, estoy hablando en metáfora, cómo este régimen roba, ataca a los venezolanos, nos masacra, hace con los venezolanos lo que les da la gana, viola los derechos humanos, etc., y no hacen nada. Ante esa indolencia, de verdad, lo mejor, según Macro y según muchos especialistas, es que se eliminen las sanciones, y que Venezuela trate de retomar su rumbo, porque si nadie quiere sacar a Nicolás Maduro, y solo algunos piensan que por la vía del voto va a ser la manera, un voto trampeado, un voto que no garantiza ni siquiera la unidad entre los candidatos que quieren sacar a Maduro. Yo lo veo difícil, y lo más recomendable, según los analistas, sería quitar las sanciones. Bueno, no sé qué piensas tú, déjamelo en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo, rompecostillas, los quiero mucho, y no olvides visitar autodidactamillonarios.com y suscribirse a este, tu canal. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.